Hola, el día de hoy hablaremos sobre los requisitos para hacer un diagrama de flujo. Para elaborar un diagrama de flujo, se deben seguir los siguientes requisitos. Identificar el proceso a representar antes de comenzar a crear el diagrama de flujo. Es necesario identificar el proceso que se va a representar. El proceso debe estar definido claramente para que el diagrama de flujo sea preciso y completo. Seleccionar los símbolos adecuados. El diagrama de flujo utiliza una serie de símbolos estandarizados que representan diferentes acciones y decisiones. Es importante seleccionar los símbolos adecuados para cada etapa del proceso a representar. Ordenar las etapas del proceso. Es importante ordenar las etapas del proceso en el orden correcto. El diagrama de flujo debe seguir una secuencia lógica que refleje el proceso real. Establecer las conexiones entre las etapas. Es importante establecer las conexiones entre las etapas del proceso para que el diagrama de flujo sea fácil de seguir y comprender. Evitar ambigüedades. Es importante evitar la ambigüedad en el diagrama de flujo. Cada símbolo y cada etapa del proceso deben ser claros y precisos para evitar malinterpretaciones. Comprobar la precisión del diagrama. Es importante comprobar la precisión del diagrama de flujo para asegurarse de que refleje el proceso real y que no haya errores. Añadir una descripción. Es recomendable incluir una descripción de cada símbolo utilizado en el diagrama de flujo, así como una descripción breve del proceso representado. Siguiendo estos requisitos, se puede elaborar un diagrama de flujo preciso y útil para representar cualquier proceso o sistema. Ahora, ¡a trabajar!